Cualquier átomo se puede identificar por el número de protones y neutrones que posee. El número atómico representa el número de protones en el núcleo del átomo de determinado elemento. Si analizamos un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. De esta forma, el número atómico también indica el número de electrones que contiene un átomo. El número de masa es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de cada átomo de un elemento. Con excepción de la forma más común del hidrógeno, que tiene un protón y no tiene neutrones, todos los núcleos atómicos contienen tanto protones como neutrones. En general, el número de masa está dado por la suma del número de protones más el número de neutrones. No todos los átomos de un elemento determinado tienen la misma masa. La mayoría de los elementos tiene dos o más isótopos, los cuales son átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa. Por ejemplo, existen tres isótopos de hidrógeno. Uno de ellos tiene un protón y no tiene neutrones. El isótopo, llamado deuterio, contiene un protón y un neutrón. Y el tritio tiene un protón y dos neutrones. Los isótopos tienen muchas aplicaciones prácticas. Se emplean en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, esterilización de productos de uso frecuente en clínicas y en cirugías. Tienen una diversidad de aplicaciones como Radio 226, en tratamientos para curar el cáncer de la piel. Cobalto 60, en el tratamiento del cáncer. Arsénico 74, para la detección de tumores cerebrales. Fósforo 32, se usa para diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con los huesos y con la médula ósea. Iodo 131, sirve para el tratamiento del cáncer de tiroides. Poseen además, muchos usos industriales. Para conocer más sobre los isótopos, puedes consultar las siguientes direcciones electrónicas. Telebachillerato, tu prepa podrás cruzar. ¡Gracias!